Bien, buenas noches con todos. El programa académico de residencia en cirugía general del hospital Vitarte se complace en presentar en nuestro espacio Ateneo Clínico Quirúrgico el tema manejo de trenes en cirugía terminal evidencias y controversias. Este es un tema que aunque parezca menor, es de gran importancia. De gran importancia tanto para conocer tanto el manejo hospitalario e incluso quirúrgico en nuestras salas de operaciones con respecto a los trenes y que todos conocemos. Y el objetivo es llegar a despejar incluso dudas y controversias sobre el uso y manejo de ello más aún en nuestra comunidad de médicos residentes y médicos asistenciales. La exposición estará a cargo de la doctora Melisa Guayapa Bendaño. Ella es médico residente de primer año del hospital Vitarte. Ella también es miembra adscrita de la Sociedad de Cirujanos Generales de Perú. Doctora Melisa, le cedo la palabra. Gracias, doctor Medrano. Bueno, muy buenas noches con todos. Como el doctor Medrano ya lo mencionó, soy la doctora Melisa Guayapa Bendaño, residente del primer año de la especialidad de cirugía general en el hospital Vitarte. Y en esta oportunidad voy a exponer acerca de un tema muy importante que es el manejo de drenajes en cirugía abdominal. Bueno, voy a compartir la presentación. Gracias, doctor Medrano. Bueno, para empezar a hablar de manejo de drenajes en cirugía abdominal, vamos a hacer mención a la historia de los drenajes. Entonces, para mencionar la historia, nos hacemos o hace referencia a varios personajes. Uno de ellos es uno muy conocido, ¿no? Que es Hipócrates, el cual es un médico de la antigua Grecia. Hipócrates fue el primero que hizo, que hizo el primer reporte del uso de drenajes. Él tiene que ver sobre todo en tratamiento del tratamiento del empiema. Así como Hipócrates, hay muchos más personajes. El siguiente personaje es Aurelio Celso. Aurelio Celso también utilizó los drenajes, pero él utilizó unos tubos cónicos. Él sí hace mención al uso de drenajes, al tipo de drenajes que utilizó. Como mencioné, él utilizó los tubos cónicos que eran de plomo o latón, que tenían tapones ajustables, pero específicamente para el tratamiento de la citis. Él decía de que los tubos, al ser cónicos, evitaban el deslizamiento hacia la cavidad abdominal y los tapones tenían que, para llevar a cabo el drenaje intermitente de líquido acido. O sea, en sí, sus drenajes eran cónicos y tenían tapones ajustables para que pueda drenar el contenido. Él está más que todo asociado al tratamiento de la citis. Otro personaje conocido también es Charles Penrose. Él describe un dren, un condón. En esos tiempos, el condón era de caucho vulcanizado. Entonces, lo que hicieron es cortar el extremo distal de ese condón, cosa que quedaba abierto en los dos extremos, y al interior colocaron una gasa de algodón. Esa gasa de algodón, en la actualidad, es llamada un drenaje en cigarrillo. Este dren, en aquella época, era flexible y permitía el drenaje por capilaridad. Y también se dice de que facilitaba la extracción, ya que era menos doloroso. Entonces, entre los personajes conocidos son Hipócrates, Aurelio de Celso y también Charles Benrose. ¿Qué es un dren? El dren es un dispositivo o también es un instrumento que va a facilitar la salida de líquidos o exudados al exterior del organismo. Y un drenaje es un sistema mecánico que nos va a ayudar en la eliminación de los líquidos o también gases desde diferentes órganos, cavidades o tejidos hacia el exterior. ¿No? Es diferente un dren a un drenaje. El dren simplemente va a ser un dispositivo y el drenaje es un sistema que nos va a ayudar a eliminación de la sustancia o en sí de los líquidos. ¿Cuáles son las propiedades que tiene que tener un drenaje? Tienen que ser maleables, tienen que ser flexibles, de fácil manejo, tienen que ser tolerables, tienen que también ser estériles y en algunos casos van a prevenir complicaciones posoperatorias y ellos también van a impedir o van a impedir, perdón, la acumulación de líquidos. Entonces son las diversas propiedades que cumple un dren. Si hablamos del mecanismo de acción, va a actuar a través de una capilaridad, a través también de la gravedad y también de la presión. ¿Cómo se clasifican? Hay varias clasificaciones. Según la finalidad van a haber drenajes profilácticos y también van a haber drenajes terapéuticos. Según el mecanismo de acción son dos, bien van a ser pasivos o van a ser activos. Los que son pasivos son el drenaje Penrose, el drenaje pleural simple y también la derivación ventrículo externa. Y dentro de los activos tenemos al Jackson Pratt, al Hemovac y también al drenaje pleural. ¿Cuándo decimos que es un drenaje profiláctico? Un drenaje terapéutico. Si estamos ante una colección intraabdominal, se tiene que drenar sí o sí, ya sea a través de una percusión, función percutánea guiada de un método de imagen o en el caso de que sea quirúrgico tendría que ser por vía laparoscópica o también por cirugía abierta. Es aquí cuando se va a denominar un drenaje terapéutico. Pero ¿cuándo es un drenaje profiláctico? Se deja un drenaje sí en la cavidad abdominal para vaciar posibles colecciones que pudieran alojarse en ellas posterior a una cirugía. El doctor William Haste, que es un conocido cirujano norteamericano, dice lo siguiente, que cuanto más imperfecta sea la técnica del cirujano, mayor va a ser la necesidad del uso de drenajes, ¿no? Es una frase muy precisa, ¿no? Ello es la diferencia entre un drenaje terapéutico y un drenaje profiláctico. Dentro de la clasificación continuamos diciendo que según al número también pueden ser únicos o múltiples. Según al material van a ser simples o mixtos y según al punto de salida puede ser por herida o sino también por una contrabertura. Hay que tener en cuenta en los drenajes la calidad del exudado. Bien puede ser seroso, pueden ser seromáticos, hemáticos, biliosos, purulentos, fecaloideos. Y el débito también es muy importante. En relación al débito va a depender también de la característica de la herida y también de las características clínicas. Hay algunos drenajes que están conectados a la calidad peritoneal y va a depender tanto de la calidad también y como del débito para poder ser extraídos. En el caso de que estemos ante una filtración ya sea biliar, una fuga anastomótica, el retiro se va a efectuar una vez constatado un bajo débito y también establecido un trayecto fistuloso, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta la calidad y el débito y también asociado a la sintomatología de un respectivo cuadro patológico. ¿Cuándo está indicado? Las indicaciones en general de drenajes son las siguientes, ¿no? En cirugía plástica, en las cirugías de mamas, en los procedimientos ortopédicos, en el drenaje toráxico, en la cirugía de tórax, propiamente en la cirugía abdominal. También podemos mencionar en la cirugía de tiroides y también en la rama de la neurocirugía. Entonces son indicaciones en forma general. Más adelante vamos a hacer mención en relación a lo que es la cirugía abdominal. Si hablamos de drenajes tubulares, a caída libre, podemos mencionar a las anastomosis, ya sean esófagos yayunales, biliares, pancreáticas, gastro yayunales, polorectales, también las resecciones hepáticas. ¿Cuándo utilizamos un drenaje tubular aspirativo? En disecciones extensas en el tejido celular subcutáneo. ¿Cuándo es un drenaje irrigativo y aspirativo? ¿Cuándo lo usamos? En necrosis peripancreáticas infectada y también en extensas disecciones pelvianas. Entonces, hay que tener en cuenta de que la eficiencia de un drenaje va a depender tanto del diámetro, de la longitud, de la viscosidad y también de la consistencia del fluido del drenaje. ¿Cuándo hablamos de un drenaje pasivo? Los drenajes pasivos van a actuar, van a actuar sobre todo por gravedad. En ellos podemos hacer mención al drenaje de Penrose, al drenaje de Kerr también, la sonda asogástrica y la sonda vesical. Ellos van a estar compuestos, o bueno, en sí su componente principal va a ser el látex, otros van a ser de propileno y también de silástico, el caucho silástico. El drenaje Penrose, que es bien conocido y bien usado también, es un drenaje hecho de látex, tubular y también va a ser radiopaco. Este tipo de drenaje va a actuar por capilaridad. ¿En qué está indicado? ¿Cuáles son las situaciones? Los abscesos subhepáticos podemos utilizarlos, en abscesos pancreáticos, en patologías de vesícula también podríamos utilizarlo, en anastomosis intestinales, en peritonitis, en diversas patologías, ¿no? Sobre todo a nivel de, a nivel del cuadro quirúrgico abdominal. Entonces, ellos actúan por capilaridad. Aquí, por ejemplo, tenemos varios tipos de drenajes, drenaje Penrose, ¿no? Podemos observar un drenaje, un drenaje seromático, un drenaje hemático, ¿no? En la siguiente foto también podremos ver un drenaje, un drenaje purulento, un drenaje fecaloideo. Y en este último podemos apreciar un drenaje biliar. Esas son las diferentes formas de, de drenajes que podemos observar. El drenaje de Kerr es otro tipo de drenaje, que es el conocido tubo en T, que sobre todo se va a utilizar en patologías de como colidocolitiasis, que es lo más, lo más frecuente, ¿no? Lo más conocido. Y ese también actúa por drenaje por gravedad. La clasificación de drenajes pasivos, como mencionamos, ¿no? El más conocido es el Penrose, pero también hay otro que es gas en mecha, por gravedad en drenaje de Kerr, en drenaje pleural y también en tubo en T o drenaje, ¿no? En Kerr. Esos son los drenajes pasivos. Los drenajes activos van a actuar bajo una presión, ya sea presión baja o presión alta. Están el drenaje de Jackson, el drenaje de Imovac. También hace mención al drenaje toráxico, al Perovac y también al drenaje redon. El drenaje de Jackson Pratt va a actuar por succión cerrada. Es un tubo de goma delgada que tiene orificios de salida que están colocados dentro de la cavidad abdominal. En sí es una pera siliconada, ¿no? Que es redonda y que al comprimirla con el tapón quitado crea un vacío que va a succionar el líquido que está acumulado. Es también frecuente el uso en cirugías o en patologías abdominales quirúrgicas. Y esta es una imagen. El Imovac también es otro tipo de drenaje frecuente usado en cirugías de trauma, también cirugía general, también en mastectomías es bien frecuente. Es un sistema de aspiración también que va a funcionar por una presión negativa. En esta imagen, en unas fotos, se puede apreciar el contenido hemático del Imovac. El otro es el drenaje de redon. Es un drenaje que consiste en un tubo multiperforado de paredes rígidos que no colapsan. Este tipo de drenaje está indicado en una cirugía radical, en una cirugía donde se haga gran resección de cantidades de tejido y, más que todo, está indicado en la cirugía de cadera. ¿Cuáles son las diferencias entre drenajes activos y pasivos? Los drenajes activos y pasivos se van a diferenciar por lo siguiente. El mecanismo. En el activo, la succión va a ser activa. En cambio, en el pasivo, va a depender de las diferencias de presión. Y la gradiente de presión en el activo, la presión va a ser negativa. En cambio, en el pasivo, va a ser una presión positiva. En el activo, presión negativa. Y en el pasivo, va a ser una presión positiva. Los tipos de drenaje activos, el Jackson-Prat, el redo, como ya lo hemos mencionado, el drenaje toráxico o pleurovac, son uno de los más drenajes conocidos. ¿Cuáles son las complicaciones de los drenajes? Bien, pueden estar sujetos a una ruptura, que necesariamente, en el caso de que se rompa, va a ser necesario el uso de una laparoscopía, una laparotomía, para poder retirar la parte del dren que ha quedado en la cavidad abdominal. O también va a dificultar el pase del drenaje. La infección. También es bien frecuente en este tipo de drenajes. La oclusión también. La oclusión puede darse a través de coágulos o a través de piplum. El dolor también, en algunos pacientes. Y la perforación visceral también, cuando permanece durante mucho tiempo estos drenajes, pueden ocasionar que causen o pueden causar una perforación visceral. Ruptura, dificultad, infección, oclusión, dolor y perforación visceral, como complicaciones del uso de drenajes. Es importante también asegurar el drenaje. Tenemos que asegurar el drenaje para evitar que se desplace o que tal vez pueda irritar la piel circundante, si es que, digamos, muy cerca a la piel. La técnica más usada es la seda, ¿no? Para poder asegurar este drenaje. Otras técnicas también hacen el uso de nylon, imperdibles, clit de drenajes y también adhesivos. ¿Cuándo deben retirarse? Según este estudio, dice que se debe de retirar cuando la cantidad del dren sea aproximadamente de 25 ml al día. Esos drenajes sí se pueden acortar retirándolos gradualmente, por lo menos dos centímetros por día. En teoría, como dicen, permite que el sitio sane gradualmente. Entonces, 25 ml por día, más o menos en 24 horas, es cuando debería retirarse según este estudio. Ahora, en este libro, también hace mención a lo siguiente, y que también corrobora casi con el estudio anterior, donde dice que una vez que el dren drene menos de 25 a 30 cc, durante un periodo de 24 horas, ya podrías retirarse. Entonces, un parámetro que manejan es 25 a 30 ml. Ahora, cirugía abdominal. Hay diversos estudios en cuanto a lo que es cirugía abdominal. Y dice lo siguiente, ¿no? Se han publicado múltiples artículos relacionados con el uso de drenajes profilácticos en cirugía abdominal, incluso estudios clínicos controlados y al azar, pero que concluyen la limitada utilidad en la prevención de colecciones, aún describiendo complicaciones en la mayoría de las cirugías. Es limitado el uso de drenajes en cirugía abdominal. Pero, sin embargo, sin embargo, dice que en la práctica diaria actual, algunos cirujanos siguen colocándolos como llave de seguridad, ¿no? O sería una cirugía difícil, o incluso también como uso rutinario. Entonces, esto es lo que dicen en relación a lo que es la cirugía abdominal. Esófago y unión esófago-gástrica. También hay pocos estudios limitados, pero uno de ellos dice que el uso o la acción de dejar un drenaje en comparación con diagnósticos de deficiencia de anastomosis, dice que es limitado el uso de estos drenajes, de que si bien es cierto en algunos casos ayuda en la fuga de anastomosis para poder ver si realmente hay o no la secreción del fluido, es limitado el uso en la unión esófago-gástrica y en el uso en el esófago. Entonces, se dice también que en intervenciones quirúrgicas en la unión esófago-gástrica no encontraron evidencias que permitan concluir la utilidad de dejar o no un drenaje cuando se realiza una perforación incidental del esófago durante la cirugía ni cuando se efectúe la resección de la unión gastroesofágica. Es muy limitado el uso de drenajes, tanto en el esófago y en la unión esófago-gástrica. Colon y recto. Aquí se hace mención, y es muy importante lo que también dicen ellos, que la deficiencia de la anastomosis en colon y colorectales con la consecuente césped abdominal severa popularizó por un tiempo el uso de drenajes que pudieron advertir tempranamente fugas o bien tratar de controlarlas sin poder concluir su utilidad. Es muy limitado también el uso de incolo y recto el uso de drenajes. Pero hay un metanálisis de esa maya que dice lo siguiente, que no hay evidencia suficiente para determinar la utilidad del drenaje profiláctico ni para evidenciar sangrado tardío como fuga de anastomosis o prevenir también la formación de abscesos. Esto es un estudio que dice lo siguiente, ¿no? ¿Puede un drenaje local salvar una anastomosis colorectal colonal fallida? ¿Se hizo un estudio, un seguimiento o un grupo de pacientes que fueron sometidos a resecciones rectales con anastomosis colorectal o colonal con estoma de derivación? El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de los procedimientos de drenaje para mantener una anastomosis baja primaria después de una fuga anastomótica. Entonces, 326 pacientes con anastomosis baja con estomas de derivación se calcularon la cantidad de pérdidas anastomóticas o fugas anastomóticas en ellos. 77 pacientes cursaron con pérdidas anastomóticas, de ellos 6 fugas de grado C y los otros 71 fugas de grado B. Dentro de esas 71 fugas, 54 fueron tratados por drenajes locales. De estos 54 pacientes, 49 fueron tratados con drenajes exitosos a comparación de 17 que fueron por tratamiento médico. Entonces, se dice que el 91% de estos pacientes dentro de los 54 con drenaje local el tratamiento fue exitoso. Entonces, en este artículo hacen como conclusión lo siguiente, que los procedimientos de drenaje local mantuvieron la anastomosis primaria en el 50% de los casos después de una fuga anastomótica y el drenaje local evitó rehacer la anastomosis en el 50% de los pacientes que tenían una fuga de grado B por anastomosis colorectal y colonal baja por cáncer de recto. Una anastomosis término-terminal, un drenaje más corto y un drenaje radiológico se asociaron con el mantenimiento de la anastomosis primaria. Entonces, ellos están a favor de la anastomosis primaria y con el uso de drenajes, según este estudio. En la vía biliar, el uso de drenajes después de la colesistectomía laparoscópica electiva aumenta las tasas de infección de la herida y retrasa también el alto hospitalario. No se pudo encontrar muchas evidencias, sí, en relación a lo que es la colesistectomía laparoscópica. Una de estas revisiones encontró que incluso también la pedicitis complicada en relación a lo que es, digamos, con la era moderna de los antibióticos, no requiere el uso de colocación de un drenaje profiláctico, pero que a veces puede ser también contraproducente. Ahora, aquí también hacen mención a lo siguiente. No se encontraron estudios que comparen la utilidad de dejar un drenaje en el espacio subhepático posterior a la exploración de las vías biliares por coledocolitiasis. Cada vez que se utiliza menos la colocación de una sonda en T, la entrada de la sonda en el coledoco con la refía a su alrededor es un sitio potencial de fuga, motivo de dejar drenaje, al igual que el cierre de la vía biliar, posterior a la colocación de una endoprótesis. O sea, que tampoco todos nos recomiendan porque, como dicen aquí, que la entrada donde vamos a dejar el dren puede, esa refía que nosotros vamos a hacer, posteriormente puede ser una fuga del contenido. Entonces, también no es tan útil el uso de drenajes en la coledocolitiasis, pero va a depender, ¿no?, de acuerdo a la patología también que está en la traducción del paciente. Ahora, en la apendicitis aguda, ¿qué es lo que nos dice la guía de Jerusalén? La declaración 5.52, inciso 1A, dice que en pacientes adultos el drenaje después de la penicectomía para la penicitis perforada y el absceso con peritonitis debe usarse con prudencia, dada la ausencia de evidencia sólida en la literatura. Los drenajes no demostraron ninguna eficacia para prevenir el absceso intraabdominal y parecen estar asociados con alta hospitalaria tardía, ¿no? Entonces, tampoco, aquí no nos hacen, no es muy claro, entonces tampoco no está tan recomendado el uso de drenajes en un paciente con peritonitis, pero hay una apendicitis. Este estudio también nos dice lo siguiente, de que la infección después de una penicectomía abierta es incierta para pacientes con apendicitis complicada. El aumento de las tasas de complicaciones generales va a aumentar lo que es la estancia hospitalaria para el grupo con drenaje en comparación con el grupo sin drenaje. Entonces, no hay una evidencia, ciencia cierta, del uso de drenaje en esos pacientes que han sido sometidos a una penicectomía abierta con apendicitis complicada, ¿no? Entonces, este artículo, en comparación también con la guía de Jerusalén, nos dicen lo mismo, ¿no? De que no está tan recomendado el uso de drenajes en un paciente con apendicitis aguda complicada porque también va a llegar a lo mismo, porque también se llegan a complicar pese a que utilizan los drenajes. Este es otro artículo donde dice lo siguiente, ¿es beneficioso el drenaje abdominal después de una apendicitomía abierta de emergencia para una apendicitis complicada o es una pérdida de dinero? Entonces, se hizo un estudio de 227 pacientes con apendicitomía de emergencia abierta por apendicitis complicada. 114 habían recibido drenaje abdominal después de la cirugía. 50 de estos 114 con drenaje abdominal desarrollaron absceso intraperitoneal postoperatorio, mientras que 53 de los otros 113 pacientes sin drenaje igual, desarrollaron la misma complicación, ¿no? Entonces, también se reveló que para los pacientes con drenaje, 42 tenían infección de sitio operatorio, mientras que el número de 38 pacientes sin drenaje cruzó también con lo mismo. Entonces, como conclusión, dicen de que la instalación de drenaje abdominal después de una apendicitomía de emergencia abierta por apendicitis complicada no aportó ninguna ventaja considerable en términos de prevención o reducción significativa del absceso intraperitoneal postoperatorio y la infección de la herida. Más bien, lo que sí, alargó la estancia hospitalaria y también duplicó el costo de la operación, ¿no? Entonces, también no está tan recomendado el uso de drenajes en este tipo de patología. En hígado también, en hígado también nos dice lo siguiente, en sí, no se ha encontrado mucho, muchos estudios que nos digan que sí están a favor de que en las recepciones hepáticas tenemos que dejar drenajes. No hay muchos estudios. Entonces, acá dicen lo siguiente, en recepciones de segmentos hepáticos, el criterio de dejar drenajes es evidenciar sangrado o fuga de bilis, ¿no? Entonces, incluso se ha dejado al epiplán como sellador o superficie de absorción de estas posibles fugas, en el caso de que haya. Se hicieron estudios comparativos, donde demuestran que la incidencia de bilioma fue igual en ambos grupos, tanto con drenaje o sin drenaje. Incluso se observó mayor incidencia de infección, de herida quirúrgica, y en consecuencia, estancia hospitalaria prolongada en el grupo en quienes se dejó drenaje abdominal. Este es otro artículo donde nos hace mención al drenaje en cirugía visceral y dice de que existe evidencia de que los drenajes no deben usarse de manera rutinaria en cirugía abdominal erectiva, ya sea colesitectomía, resección colorectal, gastrectomía, incluso para algunos casos de resección de páncreas y hígado. Existe una creciente evidencia de que la colocación rutinaria de drenajes no es obligatoria. En conclusión, se necesitan mayores ensayos controlados aleatorios prospectivos. También nos dicen que no es tan factible el uso de los drenajes. En páncreas dice lo siguiente. Para resecciones de páncreas y hígado, cada vez hay más pruebas de que el drenaje de rutina no siempre es necesario, como ya lo habíamos mencionado. No es posible una recomendación general basada en los datos actuales. La evaluación de riesgos permanece por un cirujano experimentado. Ahora sí, lo que dicen también aquí es que el drenaje sistemático de la cavidad abdominal en la cirugía digestiva es una práctica obsoleta y no beneficiosa. excepto después de una pancreatectomía, donde el consejo parece indicar la utilidad de drenaje, pero a corto plazo. A corto plazo sí nos indican si podría darse el uso de estos drenajes, pero a largo plazo va a aumentar la estancia hospitalaria y también las complicaciones. En el caso de eventraciones, el libro de Carbonell dice que en la cirugía de la eventración, el drenaje reduce la posibilidad de acumulación de líquidos, sobre todo de los seromas, ya que al hacer estas reparaciones, hacemos una amplia disección y también colocación de mallas. En esos casos nos dice que podríamos sí utilizar estos drenajes para que nos puedan ayudar a reducir la formación de los seromas. Como conclusiones, el uso rutinario de los drenajes profilácticos en cirugía abdominal tiene poca utilidad y no existen indicaciones absolutas para el uso de drenajes abdominales profilácticos en cirugía digestiva. Ahora, termino mi exposición diciendo que la política de drenaje de rutina y la cirugía gastrointestinal y lectiva aún se encuentra bajo escrutinio basado en evidencia. Eso sería todo. Gracias. Bien, muchas gracias, doctora Melissa. Una de mis primeras preguntas podría ser, si usted, respecto a qué características esenciales o fundamentales consideraría usted que debe guardar todo drenaje en el caso de una cirugía abdominal. Doctor. Sí, la pregunta, le repito, ¿qué características esenciales o fundamentales debería tener todo drenaje para usted que debe usarse en una cirugía abdominal? ¿Qué propiedades importantes o fundamentales debería tener un drenaje? Claro, un drenaje, doctor, debería ser sobre todo inflexible. Un drenaje no tiene que ser irritante, tanto para su uso, ¿no? Tiene que ser también maleable. Doctor. Sí, le escucho. Sí, doctora. Sí, como le comentaba, tiene que ser flexible, tiene que ser de fácil manejo y también en algunos casos van a prevenir las complicaciones postoperatorias, pero no siempre, ¿no? Dentro de las clasificaciones que mencionabas, por ejemplo, en la parte práctica, siempre conocemos el uso de los drenajes y lo llamamos de seguridad y necesidad. Dentro de esas clasificaciones, ¿dónde podría quepar este? En la que conocemos como de necesidad y seguridad. ¿Por qué mencionas? Y de acuerdo a otras características, tres clasificaciones, ¿no? Sí. Claro, dentro de los drenajes en sí van a ser de uso profiláctico y también terapéutico, ¿no? Como drenaje de necesidad, podríamos mencionar que está dentro del drenaje terapéutico y los profilácticos como de seguridad. Si bien a ciencia cierta no he encontrado una información, un artículo que diga o que haga mención al drenaje por necesidad o seguridad, pero sí hace mención al drenaje profiláctico y también al drenaje terapéutico. En algún artículo mencionaste acerca del drenaje, digamos, da a entender acerca del pulso de drenaje de seguridad. Bueno, lo de la seguridad o inseguridad podría ser lo del cirujano. Sobre todo, una de las partes también no controversiales, sino quizás de discusión, es el uso de drenajes tubulares y anastomosis, que mencionaste algunos, por ejemplo. ¿Es recomendable el uso de drenajes tubulares cerca de anastomosis? Si estamos hablando de qué tipo de anastomosis tiene. Los anastomosis colorectal, por ejemplo. En anastomosis colorectal, según los estudios que se han hecho, han llegado a la conclusión de que sí, de que sí nos recomiendan el uso de esos drenajes, ya que nos van a evidenciar la fuga anastomótica en el caso de que haya. En ellos sí, nos dicen que podría ser recomendable el uso de estos drenajes. En los casos de apéndices complicadas, el uso de hiperitonitis, por ejemplo, una de las complicaciones importantes es el absceso residual. Pero sin embargo, las infecciones de sitio operatorio son las que comandan las complicaciones. Cuando nos hablabas acerca de los drenajes o el uso de drenajes en estos casos, y lo que más usamos probablemente sean drenajes tipo peoros o laminares, no nos quedó claro o no nos queda claro con respecto a qué tipo de complicaciones podríamos darnos estas. Mayormente mencionan que no ayudan mucho a las infecciones de sitio operatorio y tampoco a los abscesos de los ciguales. ¿Qué opinas? Bueno, en el tema del absceso residual y el uso de drenaje, si bien es cierto hasta lo que yo he podido notar, he podido ver, yo pienso, desde mi punto de vista, yo pienso de que sí, que sí nos ayudaría un drenaje en el caso de que haya sospecha de que el paciente pueda cruzar con un absceso residual. Porque al poner el drenaje en el sitio, en la cavidad, estaríamos al pendiente tanto de la calidad y también del débito con el pasar de los días de la característica del drenaje, del drin, de la calidad. Entonces, con el pasar de los días yo podría notar si realmente a través del drenaje se podría usar otro tipo de secreción. en este caso una secreción tal vez purulenta, ¿no? Que podría sí drenar a través del drenaje. El uso de drenaje es evidentemente que prolonga en la estancia hospitalaria y en eso no tenemos duda. Con respecto a las complicaciones que podría darnos un drenaje y antes de llegar a ella, yo creo que el buen uso de un dren es fundamental e importante. En principio vamos a la indicación del drenaje. ¿Es necesario preguntándolo a nosotros? ¿Es necesario el uso de este drenaje en este tipo de cirugía? ¿Cuál tipo de cirugía? Mayormente los drenajes que usamos son laminares, tenemos también uso de unos tubulares y en la parte de cirugía glibial, por ejemplo, es interesante usarlas ya que un buen camino fistuloso, hablamos, usando un dren tubular es mucho mejor o va a evolucionar mucho mejor que a que un dren laminar y es incondidable en cirugía hepática los quistes hidratídicos por ejemplo en las grandes cavidades también el uso de un dren tubular también es de importancia pero también en esa parte por ejemplo llegamos a ver el uso hablamos de la cirugía de quistes hidratídicos el uso de drenes tubulares laminares juntos por ejemplo ¿no? que algunos lo colocan muy juntos y con respecto a esto este doctora Melisa un comentario bueno sí hay algunos cirujanos como usted dice ¿no? menciona de que sí dejan el drenaje en sí el tubular y también el drenaje digamos penrose hay algunos que dicen de que el drenaje tubular va a ser más efectivo ya que nos va a ayudar a crear un trayecto más firme ¿no? en relación al otro tipo de drenaje que es el penrose que al ser un poco maleable y todo puede crear un trayecto fistuloso o tortuoso en cambio el drenaje tubular el trayecto sí va a ser más firme y nos va a ayudar a observar de repente la secreción que va a salir a través del drenaje encima que todo tiene que ver con la firmeza del trayecto fistuloso que va a dejar aquellos que tienen la experiencia o de poder usar ese tipo de drenajes a los que estamos acostumbrados quizá en algunos todavía a no separar el uso de drenes perros en lo que es la vía biliar también con respecto a la vía biliar y mencionaste acerca de la no utilidad quizás del uso de drenes por parte de algunas escuelas con respecto al uso del dren care en lo que es cirugía de coletiasis ¿por qué? porque creo que se debe entender de que con que más podamos incluso lesionar la vía biliar esto es para poder colocar un dren care podría originar después una estenosis debido al daño que podemos hacer y la secuela justamente con respecto al boom de la laparoscopía de hace más de 40 años siempre lleva a siempre nos va a llevar a hacer menos lesión en la cavidad abdominal y esto es el uso también conlleva el uso de menos cantidad de drenes o drenar menos al paciente y sobre todo en cirugía laparoscópica el uso de drenes es un punto que también vamos a abordar a continuación allí por ejemplo ¿qué opinión de drenes en el aspecto del dren care en vía biliar? ¿se debe usar? ¿es recomendable de todas maneras? Sí doctor respecto a lo que mencionan al dren care dicen de que no sería bueno dejar el dren ya que puede también ocasionar una anastomosis de la rafía a la hora de insertar el tubo entonces en algunos estudios dicen que sí se podría utilizar pero en unos tres más que he podido revisar nos dicen que no es bueno porque uno puede rafiarse la anastomosis o bueno la incisión en sí la sutura en sí que se realiza y en otros te dicen de que sí de que sí podría usarse pero no a ciencia cierta no te dicen de sí al 100% bueno con respecto a la cirugía de 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 ventración la cirugía de ventración en la cual tenemos siempre la experiencia de usar los drenes y bueno digamos drenajes a presión negativa es importante debido a la a la gran lesividad con que uno pueda en estos casos resolver los cuadros de ventrógenos a los espacios muertos que uno pueda dejar en la cual es necesario y hemos visto que es incluso no dejando un buen drenaje las colecciones nos pueden dar molestias en el posoperatorio sobre todo los pacientes los seromas o incluso algunos emotores bueno aprovecho y justamente tener la gran oportunidad de tener en esta en esta reunión también cuando puedo ver y saludo al doctor Ricardo Castro doctor Ricardo hola Johan ¿qué tal cómo estás amigo mío bueno gracias por ¿cómo estás Johan? comentarnos ¿qué tal? bien gracias por estar también en esta reunión y aprovechando ese tema también muy importante por respecto a sobre todo en la parte de ventración en la cual podría darte algunas preguntas el uso de drenajes ¿qué tipo de drenaje sería uno muy útil ¿es necesario sí o no? ¿en qué casos? y si realmente por eso ¿cómo sería el manejo de ese tipo de dispositivos? bueno primero felicitar a la expositora a la doctora Melissa Guapaya Guapaya ¿no? ¿sí? no perdón Siguayapa ¿no? sí es un tema muy controversial Johan lo sabemos creo que en cada congreso que nos encontramos va a haber depende por temporadas mucho más fuerte la discusión del nunca acabar ¿no? ok uno es a favor otro es en contra yo creo que el tema hay que digamos enfocarlo más a un uso como tú dijiste racional de su uso y también individualizado ¿no? y en ese sentido este por ejemplo yo le preguntaría a la doctora Melissa usted es una cirujano que recién terminó ahorita la residencia ¿no? yo creo que le enfocaría en ese escenario hace su primera pendibilidad privada y se encuentra con una base en mal estado con con bastante laboriosidad hace su sus puntos a nivel de la base y yo le preguntaría ¿ese paciente le dejaría drenaje o no le dejaría drenaje doctor buenas noches un gusto conocerlo ¿qué tal? bueno si nos si nos ponemos en ese escenario y yo saliendo es tu paciente es mi paciente de repente el primer paciente yo creo que optaría también por un drenaje de seguridad ¿no? para poder ver si realmente ya que la base está bueno enfriable y todo lo demás tal vez si optaría por este tipo de drenaje de seguridad de seguridad y si imaginemos que la base hiciste tu tu muñón lo andudaste y de repente por pandemia sigue la pandemia no tuviste mucha oportunidad de la paroscópica ¿le seguirías poniendo drenaje o no le seguirías poniendo drenaje a ese paciente? le hiciste tu nudito pero fue de repente tu tercer nudo que pudiste hacer y por las pocas oportunidades de repente en la residencia ¿le pondrías drenaje o no le pondrías drenaje a ese paciente? si le pondría no le pondría yo pienso que podría ponerle doctor podría ponerle podría ponerle ¿te das cuenta? una es la teoría y otra cosa es la práctica ¿no? ese mucho va también va mucho en base también a la confianza y al cirujano y eso va con las horas de vuelo ¿no? y eso Johan lo sabe también ¿no? al inicio igual esa situación te la pongo porque todos la hemos pasado ¿no? alguno de mis maestros decía este no me arrepentiré nunca de dejar un drenaje pero de no dejarlo de repente sí ¿ah? entonces este eso lo escuché de mi maestro ¿no? en la residencia entonces yo creo que eso es algo que hay que también tomar en cuenta ¿no? también la experiencia de cirujano tiene mucho que ver en esto ¿ya? es un factor también a tomar en cuenta para la toma de decisiones otro aspecto que también por ahí viene un trabajo y como te digo si vas a encontrar a favor de los drenaje vas a encontrar si vas al padmet 50 trabajos a favor y después también vas a encontrar 50 trabajos en contra ¿no? está dividido ¿no? está dividido este la digamos este tema ¿no? ahora otro punto también creo que de repente siempre es bueno cuando tú mencionas un trabajo fue interesante el trabajo que mencionaste respecto a a dos grupos creo que vi creo que vi la pedicia es complicada en la que uno usaron creo que una cantidad usaron hubieron accesos intradominales sin drenajes igual en los con drenajes también casi la misma proporción pero es bueno siempre ser críticos y deberías especificar un poco más si realmente fue un ensayo controlado fue un estudio de casos y controles que fue ese estudio ¿no? hay que siempre un poco detallar un poco más para uno también tener digamos un poquito más de idea de qué tipo de información nos estás brindando ¿ya? pero como te digo esto en el día a día vas a ir viendo en el transcurso de tu quehacer tanto como residente y cuando también seas recién R4 R5 hasta que por lo menos pasen unos 5 años ya te vas a dar cuenta que en algunas situaciones realmente la teoría tenía razón ¿no? y otra cosa este por favor te recomiendo y bueno y creo que tus residentes mayores ya lo saben más y han participado más de estos webinars este siempre prende tu pantalla para una exposición es bueno siempre digamos este ejercitar esa parte porque así como bueno si bien no hay presencialidad pero la virtualidad también lo exige es mi única recomendación gracias Joja por dejarme participar gracias Ricardo muchas gracias si realmente de la teoría a la práctica siempre va a haber muchas diferencias una de las preguntas por ejemplo que capto acá en el chat es con respecto a la exploración de la vía biliar si podemos prescindir en algún momento del uso del Drenker bueno particularmente incluso vemos que la tendencia de la cirugía laparoscópica siempre va a tender a usar cada vez menos drenajes el uso de por ejemplo en el caso de la exploración de vía biliar es vía transística es realmente una realidad o incluso para ello frente a un cuadro de colitis hacer menos lesiones a través de una sempre previa antes de una cirugía laparoscópica entonces esto tiende a lesionar la vía biliar cada vez menos en una cirugía abierta frente a unas condiciones que no puede haber y que requiere incluso porque no todo es transístico exploraciones de vía biliar hacer una colidocotomía pues yo creo que a mi parecer no tendríamos por qué prescindir del Drenker lo hemos usado mucho tiempo y en cirugía abierta y yo creo que el buen uso más bien del Drenker es importante cuando retirarlo 6-8 semanas después de la cirugía pero para ello tenemos que tener varias condiciones uno de los principios fundamentales que la doctora Melissa nos habló es con respecto también a uno el tipo de drenaje el manejo de drenaje que significa cuándo retirarlo cuándo colocarlo y ver el débito que es importante cantidad y calidad de la secreción y el Drenker tiene particulares importantes con respecto a cuándo retirarlo más o menos eso te pregunto doctora Melissa es decir cómo se tenía que manejar un Drenker ¿cuál sería el manejo real del Drenker es decir cuándo podríamos nosotros empezar a iniciar el retiro hablamos de un paciente posoperado de una medicina de inseguridad complicada cuántos centímetros por día y en qué momento tendríamos que retirarlo y hasta cuánto podría estar cuánto tiempo podría estar un Drenker para que nos especifique eso ok doctor sí como mencioné en el caso del drenaje Penrose hay que ver bien la calidad y también el débito nosotros podemos empezar digamos con dos centímetros ir retirando por día y según el débito una vez que digamos se mantenga en 25 a 30 ml posterior a un par de días unos cuatro días aproximadamente y si notamos que a partir de digamos empieza con 90 CC o qué sé yo un poco más y según van pasando los días la calidad la calidad va cambiando primero podría ser un drenaje normalmente en un tipo de penicillomía el drenaje son hemáticos con el pasar de los días va cambiando ser hemático y después ya se va volviendo ceroso entonces vamos viendo la calidad del drenaje del Dren en sí de la secreción y también vamos observando el débito cuando el débito según estos estudios se encuentren en 25 a 30 CC ya podríamos entre comillas retirar el Dren y también pues estar retirándolo a dos centímetros por día mencionaste incluso lo que es longitud tenemos que tener una longitud total del Dren conocerla lo de dos centímetros por día y en algunos casos ninguno menciona hasta cuatro centímetros por día y que el retiro de ese debe ser progresivo dependiendo también de la cantidad que tengamos diariamente por eso es que es necesario abrir un diagrama de flujo del Dren o de flujo de todo Dren en este caso Dren diario en la historia clínica para poder ir anotando cuánto es la tendencia porque la tendencia va a marcar el inicio de digamos el retiro el retiro definitivo de ese dispositivo de drenaje nos va a ayudar a ponernos en temporalidad cuando podemos retirar con respecto al uso de los Dren de la presión negativa por ejemplo en las cavidades grandes hepáticas de un quiste hidratírico y estos realmente son la presión negativa lo cual en algunos casos se usa también en los tubulares en los principios de gravedad pero la presión es negativa busquemos esto ¿cómo hacer el manejo de ese tipo de drenajes? ejemplo Jackson Pratt en cirugía de vígado en cirugías de quiste hidratírico ¿qué recomendaciones serían necesarias? Sí en cirugía de quiste de quiste hidratírico de qué iba a depender el manejo bueno así como todo drenaje también hay que estar viendo la calidad ¿no? la calidad el débito de ver si la zona del drenaje mantiene algún tipo de irritación a nivel de la piel sobre todo ver si el drenaje en sí no se ha removido si no se ha obstruido hay que ver también las características del drenaje en sí ¿no? uno sobre todo a nivel de la piel circundante uno hay que ver la piel circundante si se encuentra eritematoso o no si la calidad del drenaje es el adecuado si el débito también y si no tiene algún tipo de complicaciones como tal vez la ruptura también puede ocasionar en ese tipo de drenes o también la obstrucción o el dolor o algún tipo también de perforación visceral que puede ocasionar como complicación dentro del manejo de los drenes la cantidad que podríamos esperar antes de retiro en relación no no le entiendo la pregunta en el mismo caso de cirugía hepática un quiste y artírico es neces es fundamental conocer esto antes de el retiro la cantidad o va a depender quizás ejemplo si es que durante la evolución del paciente podría aparecer líquido biliar ejemplo porque cuando hablamos de cirugía quiste y artírico una de las complicaciones que podría haber es una fístula biliar en estos casos por ejemplo apuraría el retiro de dren y sería necesario o se podría prolongar ese tipo de dispositivos hasta ampliar de repente algún estudio en el mejor se podría esperar todavía un tiempo debido a que cuando hay una fístula biliar normalmente el débito va a ser mayor entonces va a seguir todavía drenando a través del drenaje sí se podría corroborar también como se dice con otros estudios diagnósticos para ver si hay o no asociación de una perforación a nivel biliar una de las preguntas que nos llega acá es en una colistectomía genestrada estamos hablando de un pulmón agudo o una colistectomía en su total el uso de de drenaje por ejemplo ¿no? ¿qué tipo de drenaje se podría hacer recomendable y a cuántos días después podremos retirar ese drenaje con la colistectomía subtotal subtotal es un problema parcial generalmente podemos llegar a un tipo de drenaje ¿qué tipo sería? y más o menos ¿cuántos días sería recomendable o ha podido leer que puede retirarse este tipo de dispositivo no drenaje lo que sí nos hacen mención son adrenajes tubulares que podríamos dejar ante un tipo de colistectomía como usted dice subtotal ¿no? claro pero en relación a los a los días en sí ¿cuántos días se podría retirar o dependiendo de qué? va a depender también de la cantidad del débito doctor obviamente ¿no? va a depender de la cantidad del débito y todo pero también hay que ir observando si este débito es mayor porque en algunos cuando está asociado a colistectomía subtotal puede como usted dice ¿no? puede haber algún tipo de fístula biliar entonces el débito va a ser mayor y no siempre se va a poder retirar pues a las primeras semanas o demás incluso el paciente permanece en drena hasta más de dos semanas incluso hasta un mes claro el tipo de drenaje realmente los más comentables son tubulares algunos algunos podrían llegar a usar incluso de aspiración de aspirativos o de aspiración negativa el tipo de el asunto es que también hay que en cuanto a drenajes elegir cuál podríamos tener acceso por ejemplo en una sala de operaciones en una cirugía de madrugada o en cualquier hora tener acceso a un tipo de dispositivo como Jackson Pratt por ejemplo nos es muy difícil ¿qué te podríamos tener a la mano? podríamos tener a la mano un drenaje o roz podríamos tener a la mano una sonda anélaton por ejemplo bien fenestrada colocada en el lugar exacto donde podíamos en un resquicio por ejemplo hablamos de cirugía biliar justamente en la zona suhepática no tan cercana a la zona de quizás de anastomosis o de probablemente sutura o rafía de la área biliar no tan cercana allí este es decir bien puesta a una distancia prudente y bien manejada en el posoperatorio sería un buen drenaje en este caso de las colistomías subtotales las fugas biliares son las que nosotros tenemos la idea prácticamente de que podría ser la primera complicación y usar y colocar un dren allí podemos suponer que es un drenaje de seguridad realmente más o menos tres a cinco días creo que exagero incluso tres días a cuatro días ante la no evidencia de la cirugía ante la no evidencia de fuga biliar y ante ya antes de ello el inicio de la de la de la guía oral básicamente podemos incluso pensar en retiro de ese tipo de drenajes cuando hemos visto fugas biliares cuando han sido por ejemplo colistomías subtotales y hemos colocado drenes tubulares que son a gravedad hemos visto fugas ya al primer día nos han pasado o me ha pasado ¿no? al primer día incluso al segundo día definitivamente ese dren va a estar allí hasta que el drenaje vaya siendo cada vez menor y eso nos va a dar tiempo para poder ampliar más estudios respecto a la probabilidad de de un cálculo en la vía bidial que podría perpetuar esa fuga ¿no? entonces ese tipo de drenaje no podría retirar antes de la semana ¿no? entonces va a depender justamente de eso de presencia o no de una fuga biliar esta nos prolongaría aún más el retiro pero si no es así yo creo que podríamos prácticamente tres días o cuatro o mucho personalmente sugeriría el retiro de este tipo de drenajes ¿no? si todo iba bastante bien otra pregunta nos dicen peritonitis generalizada post lavado o ya sea laparoscópico o eso abierto ¿qué opinan con respecto al drenaje tubular tipo sonda anasogástrica de gran calibre 18 o incluso 16 ¿no? si no tenemos a la mano un Jackson Pratt o un Blake que es obviamente en el terreno práctico es factible es probable ¿qué opinas? doctora Melisa doctor si la pregunta de que nos que nos escriben en el chat te voy a repetir peritonitis generalizada post lavado si ya sea laparoscópico versus abierto ¿qué opinan sobre el drenaje tubular usando sonda anasogástricas tipo calibre 16 o 18 al no tener Jackson Pratt o algún dispositivo de tipo aspirativo una opinión con respecto al uso claro pero también claro el tipo bueno la zona anasogástrica también actuaría como un tipo de drenaje tubular ¿no? entonces nos ayudaría también en sí en la secreción del fluido más que todo al ser un drenaje tubular va a fistulizar bien el trayecto ¿no? entonces sí nos podría ayudar en el caso de que no tengamos no tengamos otro tipo de drenaje como el Jackson Pratt u otro más eso que sí nos podría ayudar la zona anasogástrica hemos usado zonas neilatón zona anasogástrica de gran calibre fenestrado es importante aunque el problema que podríamos yo tener y sospecho en la cavidad abdominal podría ser y eso es una de las complicaciones es la que ya mencionaste es acerca de las obstrucciones del drenaje y la obstrucción del drenaje podría darnos falsos débitos o muy escasos débitos en este caso este que no es lo usual no es lo general pero hay que tenerlo en cuenta siempre cuando un drenaje tubular nos va dando ciertos bajos débitos al igual como podría pasar en un dren Penrose tenemos que movilizar el dren tanto como para poder tener este un drenaje mucho más real en contra me parece muy bueno más allá que es una opción más allá que el dren Penrose que usualmente lo manejamos en este tipo de problemas peritonitis generalizada incluso en cirugía laparoscópica lo seguimos usando aunque uno dice basta con el lavado o la aspiración y no dejamos dren Penrose ningún tipo de drenaje eso siguiendo esa tendencia laparoscópica a no dejar ningún tipo de dispositivo bueno otra complicación por ejemplo si Ricardo si me permites complementar respecto al uso de los tubulares en una colicitomía fenestrada si bien es cierto que comparto lo que tú dices de que dejarlo un tiempo límite de repente si no hay ni una fuga entre 3 a 5 días ya después de eso ya no ya retirarlo si no se evidencia fuga de biliar y si hay fuga de biliar no retirarlos antes de la semana en cirugía abierta se podría pensar en la segunda semana ya digamos en ese tiempo retirarlos pero en cirugía laparoscópica hay que darle un poco más de tiempo eso es importante también porque todos sabemos que el solo hecho de ser cirugía laparoscópica mínimamente invasiva o menos con menos digamos manipulación la organización de ese trayecto fistuloso va a ser un poco más retardado es importante tener en cuenta eso es un concepto teórico y lo otro que mencionaba en periodoides generalizadas para pendicites yo creo que ya particularmente si hago un buen lavado ya no dejaría drenaje salvo la condición que ya creo que por ahí mencioné si tengo dudas en relación a la base pendicular es lo que yo podría digamos de repente opinar también yo claro las condiciones también hay varias variables incluso como mencionas el estado de la base pendicular yo creo que eso exige también algunos días más donde colocamos el dren perros claramente sobre cavidades puestas al fondo de saco por ejemplo cuando hablamos de anastomosis colorectal sugieren dejarlo a una distancia prudente no tan cerca de anastomosis y otros dicen bueno si hacemos una buena anastomosis ¿para qué dejar un dren? ¿no? un dren sería un dren de inseguridad en el caso de anastomosis colorectal de esas selectivas de esas cirugías regladas ¿no? por ejemplo a diferencia de las cirugías de emergencia hablamos de las condiciones en que uno 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 tiene que atender y colocar un drenaje que hay que tener en cuenta yo creo que la inseguridad quizás no exista es mal llamada inseguridad ¿por qué? rescatando justamente una de las frases iniciales que usted mencionó doctora sobre que nos lleva a pensar con respecto a si alguna mala cirugía o una imperfecta cirugía podría llevarnos justamente a la colocación de más drenajes ¿no? es algo que nos ha seguido en el tiempo digamos en el diario del del cirujano con respecto a si al colocar drenajes es una cirugía perfecta o nos faltó algo es decir la inseguridad que pueda tener pero que sin embargo nos da una gran tranquilidad después ¿no? yo creo que para aquellos que puedan estar iniciando su actividad quirúrgica drenaje digamos el uso de drenaje no es tan mal no sería tan mal el abuso del drenaje en todo caso podría serlo pero eso va a darse a través del tiempo y el expertise que vamos adquiriendo a algunos de nosotros ¿no? pero debemos conocer qué tipo de drenaje podemos contar cuándo podemos mayormente usarlo y y cómo usarlo por ejemplo ¿no? es lo más importante para mí es que hablo si hubiera algún otro comentario de nuestros participantes o alguna otra pregunta bueno Johan algo 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 más que por aquí por ejemplo en penitenciaria generalizada pues si uno hace un buen lavado como menciono ya no se necesitaría pues dejar drenaje hay un concepto que también muy bien nos puso la doctora Melisa que si uno piensa pues evitar la digamos la posible formación de colecciones o accesos tendrías que poner pues drenes en todos los posibles espacios pues que ¿no? de la cavidad peritoneal que que pudiera producirse un acceso ¿no? imagínate cuántos espacios si nos podemos acontar ¿no? subfrénico este 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 suhepático perisplénico paracólicos es decir en fin ¿no? interasas es decir yo creo que tendríamos que poner tanta cantidad de drenes para evitar justamente la formación de un acceso ¿no? creo que es este no es viable así es gracias Ricardo por tu participación me quedo muy agradecido contigo y bueno ya pasada la hora de las nueve si no hubiera algún otro comentario doctora Melisa sus palabras finales antes de cerrar la sesión muchas gracias doctor por doctor Ricardo también gracias por los comentarios y las sugerencias también y como usted dice ¿no? si bien es cierto va a depender mucho de la experiencia del cirujano y bueno simplemente gracias 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 a todos Ricardo no para mí se define creo este tema más que el uso de drenes más tiene más arte que ciencia por si acaso y la cirugía es eso pues arte y ciencia pero creo que hay más arte que ciencia todavía y ya queda nuestro buen juicio quirúrgico de su uso o su desuso exacto muy de acuerdo contigo bueno muchas gracias con todos y estamos detenidos hasta otra oportunidad gracias a todos por su participación gracias Ricardo adiós Juan cuídate chau